Hoy día sabemos que existen muchas líneas de tiempo y que en cada momento estamos decidiendo nuestro futuro. Sin embargo, todas esas líneas coinciden al final en un mismo destino. Pero ¿es posible conocer nuestro futuro? El médico y psiquiatra Brian Weiss, nacido en 1944 en Nueva York y graduado con honores en las universidades de Columbia y Yale, es conocido en todo el mundo por ser uno de los científicos pioneros en utilizar la hipnosis regresiva para sanar a sus pacientes. Cuando estas personas estaban en estado de hipnosis, el doctor les preguntaba cuál era el origen del mal que estaban sufriendo. Y sin quererlo, la mayoría de los hipnotizados iban a vidas pasadas. Descubrió que los problemas que no se resolvieron en otras vidas afectaban en su presente. En total, por su consulta, pasaron más de 4.000 pacientes y con un éxito espectacular. Sin embargo, con esta técnica no solo se puede ir al pasado, también al futuro, ya que el cuerpo etérico es capaz de viajar a través del espacio y el tiempo. Por ello, el doctor Weiss, en su afán de investigar, pidió a muchos de sus pacientes que se dirigieran hacia el futuro, en concreto 1.000 años. Es decir, fueron hasta el año 3.000. El 80% de los encuestados hablaba de un mundo idílico, de un planeta más hermoso y limpio, sin contaminación, sin desiertos y sin enfermedades. Un mundo espiritualmente más avanzado, en el que la comunicación telepática era una realidad, y en el que había menos gente, pero mucho más feliz. El doctor Weiss llegó a comentar que ocurre algo entre estos dos periodos para que cambien tanto las cosas y haya un descenso tan enorme de la población. Pero no era muy consciente de lo que sucedía. Exactamente pensaba que una razón podía ser la decisión de tener menos descendencia. Pero Weiss no es el único que ha probado este método para indagar en el futuro. Otros hipnoterapeutas también lo han hecho, consiguiendo similares resultados y en un tiempo más próximo. Recientemente, en una de las sesiones de investigación del grupo del hipnoterapeuta Calogero Griffasi, la persona que dirigía la regresión, llevó a la hipnotizada tan solo 20 años hacia el futuro, en torno al año 2040, y vio que la Tierra estaba totalmente cambiada. Había elevado ya sus frecuencias y comentaba que el planeta se encontraba más ligero, porque había hecho como una especie de reestructuración, y los campos energéticos de los seres humanos estaban, al igual que la Tierra, totalmente limpios. Y la tecnología 5G había desaparecido por completo. En los tiempos que nos ha tocado vivir, empezamos a percibir que algo está sucediendo en la Tierra. En estos días hemos asistido al término de un ciclo solar y el comienzo de otro nuevo, algo que se repite cada 11 años. Esto hizo que las auroras boreales fueran más espectaculares, y lo más sorprendente es que la vibración de la Tierra se elevó como nunca antes lo había hecho. Las ondas resonantes, u ondas Schumann, también llamadas el latido de la Tierra, vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos, y por regla general lo hacen a 7,8 hercios. Sin embargo, esto cambió en junio de 2014, cuando se comprobó que la frecuencia había subido de 15 a 25 hercios, y en los últimos meses de 2017 subió a más de 30. Aunque actualmente ha llegado hasta los 36 hercios, nunca antes había estado tan alta, y esto está provocando cambios en los humanos y en todos los seres vivos. Es evidente que la Tierra está cambiando su frecuencia vibratoria. Pero, ¿cómo es posible que supieran esto algunas civilizaciones del pasado? Hace miles de años, un grupo de sabios toltecas se reunieron para intentar responder a todas las preguntas ligadas a nuestra existencia en la Tierra. Profetizaron una serie de acontecimientos que ocurrirían precisamente en esta época. Según el calendario tolteca, que coincide con los calendarios maya y azteca, ha habido 5 soles antes del que conocemos ahora. Predijeron que ocurriría un gran terremoto en Tenochtitlán. Y efectivamente, así fue. En 1986, dicho terremoto azotó la ciudad de México, la moderna Tenochtitlán. Los antiguos toltecas dijeron que después del temblor pasarían 5 años antes de nacer el sexto sol. Así fue como, el 11 de enero de 1992, llegó el nuevo sol. El color de su luz cambió. La vibración de la luz se hizo más rápida y suave. Y empezó a llegar a nuestro cuerpo una energía diferente, que ha empezado a aumentar la creatividad, la imaginación y la inteligencia humana. Y desde entonces se han ido produciendo poco a poco cambios importantes en casi todos los seres humanos. Según las profecías toltecas, este proceso durará 200 años. Ahora estamos inmersos en medio de este cambio. Nos estamos dirigiendo a un despertar de la conciencia y a reconocer que nuestro poder creativo es inmenso. Todo aquello que deseemos desde el corazón lo crearemos. Las profecías toltecas se están cumpliendo justo ahora, porque el mundo se encuentra en plena transformación. El concepto sobre la vida que tenían los toltecas era que todo lo que existe es un ser viviente. En esta época empezamos a ser conscientes de ello, ya que actualmente se sabe que todos los seres vivos son luz, y cada célula que los compone también. Muchos científicos han planteado la teoría de que el universo es como un gran cerebro que se comunica a través de la luz. Es curioso que esto ya lo sabían los sabios toltecas, que llamaban a la información transportada por la luz conocimiento silencioso. La información está en el centro del universo, y esta nos es transmitida a través de nuestro sol, llegando a nuestro ADN. El cuerpo está compuesto por millones de átomos, y estos a su vez constan de electrones que orbitan alrededor de su núcleo. Es como un sistema solar en miniatura. También el universo consta de millones de estrellas, y cada una de ellas es un ser viviente, por lo que el cuerpo humano es solo una pieza más dentro de la gran maquinaria biológica que es el universo. Y al igual que el átomo se comunica con el cerebro, así nos comunicamos nosotros con el universo a través de la luz. Las profecías toltecas nos dicen que el miedo se transformará en amor, y que seremos más conscientes de que formamos parte de un organismo vivo. La situación actual que estamos viviendo ha generado terror en la mayor parte de la población. Se sabe que todo esto está provocado por fuerzas oscuras, cuya única intención es bajar las vibraciones del planeta a través de nuestro miedo. Sin embargo, muchos están empezando a cuestionar la realidad en la que vivimos. Sin duda, este es un momento histórico. Habrá un antes y un después que dará paso a una transformación a nivel mundial. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Las personas sienten una gran revolución interior que está sacando lo mejor y lo peor de cada uno. Algunos están empezando a sentir la transformación dentro de ellos. Su modo de ver la vida está cambiando, ya que hay personas que han aprovechado el aislamiento para limpiarse de sus miedos y frustraciones, y ahora se ven mental y espiritualmente más fortalecidas. Han pasado de sentir miedo a guiarse por su intuición, y lo que antes tenía tanta importancia para ellos y les causaba tanto estrés, ya no les preocupa. Empiezan a apreciar mucho más la vida. Se dan cuenta que sus seres queridos son lo más valioso que tienen, y han dejado de juzgar a los demás y respetan sus opiniones. Ahora se fijan solo en lo bello de las personas y sacan lo mejor de sí mismos. Sin embargo, existe una gran mayoría que aún está en proceso de cambio, y debemos dejar que ellos mismos venzan sus miedos. Lo cierto es que, nos guste o no, el cambio va a ocurrir, y es algo imparable, porque la Tierra así lo ha decidido. Aquellos que no deseen elevar su conciencia junto con el planeta son libres de hacerlo, pero tendrán que abandonar la Tierra, porque su vibración ya no será compatible. Las profecías toltecas nos dicen que confiemos, que estemos tranquilos, que lo que está pasando debe suceder. Todo es como debería ser, y no debemos temer al cambio. Que disfrutemos de la vida, porque si queremos, ésta puede ser maravillosa, y que la humanidad solo debe tener un objetivo, ser feliz y expandir esa felicidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias!